Ahora, yo quiero que veas esta orquesta de Cámara de La Plata, 64 años tocando en La Plata. Y tuvo que venir, este intendente que te lo mostré en la campaña, te dije que Julio Garro tenía en su despacho, es un hombre muy, muy complicado, muy difícil, está haciendo el ajuste más fuerte de todas las intendencias y decidió sacarle a la población. Esta maravillosa orquesta, con una historia que supera a nuestros abuelos, y que está acá, en C5N, para que vos la escuches y escuches su reclamo, porque además de que te falta la guita para el submarcado, además de que te falta el gas, hay cosas que por ahí no estás notando y que van desapareciendo, como el Club del Cunagüero, o como esta orquesta. Escuchá a la Cámara, a la Orquesta de Cámara de La Plata. Dale. 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 Okey. Cuéntele, cuéntele a la gente Roberto Ruiz que es lo que es lo que ocurre ? Hace cuántos años que existe ? Bueno, la orquesta existe desde hace 52 años, desde su nacimiento hasta aquí ha tenido diferentes conformaciones, no solamente de personal, sino de forma de relación con el municipio. Es decir, orquesta es orquesta de cámaras de la Municipalidad de La Plata. Han cambiado muchas cosas, pero la orquesta sigue siendo, ha seguido siendo todo este tiempo, orquesta de cámaras de la Municipalidad de La Plata. El asunto en este momento, para no abundar en detalles que se van a perder, la orquesta regularmente trabajó hasta diciembre del año pasado, a partir del nuevo año en que habría que haber firmado un nuevo convenio, porque esto ha sido la actividad de la orquesta estos últimos 20 años, ha sido regido por un convenio que firma el intendente de la ciudad con el presidente de una fundación elegida por el mismo gobierno, no importa este, todos, ¿no? Los que vienen cumpliendo su... ¿Y no se renovó? No se renovó, no se renovó. Es decir, la orquesta hoy hizo un pedido, pero no se renovó y, digamos, volvió a ser otro pedido que fue enviado, o mejor dicho, sugerido por el intendente que se pasara por el Consejo Deliberante. Es decir, que el proyecto era muy importante que los representantes del pueblo decidieran. Los representantes del pueblo lo tienen todavía en tratamiento. Lo que pedimos mientras tanto, concretamente a esto vamos, es la reiteración, con valores razonables actuales, del convenio tal cual venía, mientras este expediente sigue su camino por el Consejo Deliberante. ¿Ustedes no están tocando ahora? No estamos trabajando. No estamos trabajando, nada. ¿A dónde solían tocar? ¿En qué lugar solían tocar? Comúnmente en algunas salas municipales, el Salón Dorado de la Municipalidad, que es una joya, el Pasaje de Ardor Rocha y otras salas. Son como la Ciudad de Buenos Aires, son de bajo costo, la gente puede acceder. La actividad de la orquesta generalmente es gratuita. Las entradas para verlo, gratuita. Es gratuita. O sea que la población se está perdiendo de escuchar esta maravilla. Es así, es lo que nosotros decimos, no solamente estamos perdiendo nosotros. El Estado ha dejado en el camino un organismo cultural y la ciudad fundamentalmente se ha perdido hasta acá. Ahora, nosotros lo que pedimos es respuesta, lo que pedimos es negociación si cabe, algo. Es decir, no puede ser que frente a los pedidos que reiteradamente ha hecho la orquesta, los pedidos de audiencia, los pedidos de tratamiento, los pedidos de discusión, la respuesta es nada. Es cero de ningún funcionario del Departamento Ejecutivo. Es así. Nosotros fuimos los que mostramos los clubes de barrio cuando empezó este problema. Sacar la cultura es tan importante como sacar la calefacción, porque es parte de la vida, porque existe desde siempre, porque no es un invento, es algo que viene, digo, del hombre de las cavernas. La cultura es absolutamente imprescindible para la vida. En este desmantelamiento, en el que es un lujo prender una estufa o tener un club de barrio, como te vamos a mostrar ahora, donde se formó el Kun Agüero, también estamos perdiendo cosas tan valiosas. No solo como el derecho de ellos a trabajar, sino el derecho de toda la población de La Plata de poder acceder a un espectáculo de esta calidad, de manera gratuita o como se suele hacer en los municipios a bajo precio. Yo quiero que lo vuelvan a escuchar. Esto que hacemos en este programa, que siempre ha sido un programa de investigación y de información, ahora es una mezcla de pedido de reflexión y de grito desesperado. Para que hagamos frente a todo esto y que no nos quiten lo que nos costó tanto ganar. En este caso, algo que se consiguió hace 52 años. Nos vamos escuchándolos. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!